La Asociación Nacional de Educadoras y Educadores, ANDE, le da la más cordial bienvenida a las Actividades Paralelas Virtuales 2022. En esta oportunidad vamos a compartir el tema ANDE 80 años de lucha, su aporte en la constitución de las organizaciones socioeconómicas del Magisterio Nacional. Acompáñenos. La Asociación Nacional de Educadores, yo creo que es importante comenzar a contextualizar varias cosas alrededor de este año, del desarrollo histórico de las organizaciones. Y un primer punto que hay que tener claro es el contexto en el cual fueron estas desarrollándose. Por ejemplo, la ANDE es una organización que nace durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces nada más contextualicemos cuál es la realidad que se enfrenta en un país dentro de ese entorno. Y es también muy importante visualizar cómo es la vida en ese momento dentro de la sociedad costarricense. Entonces nos enfrentamos a una sociedad en donde hay diferentes retos y hay diferentes necesidades. Y eso lo sabe interpretar muy bien el Magisterio, creando todo un sistema, no una organización, sino más bien todo un sistema de seguridad social para brindarle atención integral a los servidores de la educación. Es muy importante que entendamos el modelo de instituciones que ha creado el Magisterio. Lo primero es que somos instituciones de seguridad social. Y somos instituciones de esta característica porque lo que venimos a hacer es a prevenir y dar, cuando se presentan ciertos eventos, el respaldo para que las personas puedan seguir manteniendo un estado de bienestar. Entonces nada más observemos lo siguiente. La seguridad social cubre los temas que tienen que ver con la invalidez, vejez y muerte y el Magisterio Nacional tiene organizaciones que cumplen con la invalidez, vejez y muerte. La seguridad social tiene que ver con el acceso al crédito para vivienda y el Magisterio creó organizaciones para acceder al crédito de vivienda. Y así por el estilo podemos encontrar que también el Magisterio ha venido creando instituciones siempre dentro de un modelo de seguridad social. Pero que se gestionan como empresas de economía social. Aquí hay una sutileza en las palabras porque la economía social lo que busca es generar beneficios a favor de las personas que reciben los servicios. Es decir, cuando existen en este caso excedentes, la intención es que estos excedentes se devuelvan como mejor servicio a las personas que son usuarias de estos servicios. Dentro de ese esquema, la seguridad social obliga a competir con otros actores económicos. Y el Magisterio Nacional ha demostrado que tiene la capacidad en sus organizaciones, en sus funcionarios, para poder competir con otros actores que forman parte de este sector económico. Para nosotros en Vida Plena, el reto es estar compitiendo con organizaciones de carácter bancario, que son diferentes por su naturaleza, que lo que buscan es el lucro más que el bienestar de sus afiliados. Y eso no tengo nada que añadir, es un principio que también se vale, ¿verdad? Lo que hace es que no se obliga a ser muy eficientes a la hora de brindar los servicios. Por esa razón es que hoy ustedes se van a ir dando cuenta de cómo el Magisterio, adaptándose a las nuevas tecnologías, y todos vamos girando a lo que hemos llamado la transformación digital, lo cual significa un medio, un mecanismo para acceder a los servicios por parte de los afiliados, mucho más ágil, mucho más efectivo y mucho más eficaz. Para nosotros en Vida Plena, el hecho de tener que competir con otras instituciones económicas, como son los bancos del Estado, más bien lo que nos significa es un desafío y un reto que asumimos con responsabilidad y que tratamos de hacer de la mejor forma. Y creo que gracias a Dios lo hemos logrado porque el problema de eso es que cuando nació el sistema de pensiones, en el año 2000, existían 10 operadoras de pensiones. Y de esas 10 operadoras de pensiones hoy existimos 6, lo cual ha significado que operadoras de carácter bancario, como fue Cuscatrán, como fue Interfin, como fue Banex, pues tuvieron que cambiarse. Y otras organizaciones que eran puramente también de carácter más estatal, como la operadora del Instituto Nacional de Seguros, han sido parte de los que en estos 22 años de gestión, pues han salido del mercado. En el caso del Magisterio Nacional, la operadora hoy se mantiene firme, solvente y dándole competencia y servicios competitivos a toda nuestra membresía. El nacimiento de la Caja de Andes es una historia muy particular, porque se da durante los años 40, cuando es los años de las garantías sociales, pero todavía se da mucho más atrás, en el año 1936, con Eliseo Brenes, que tiene la idea de tener un banco para los educadores. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que en ese tiempo, a los docentes, como hasta hace poco, hasta hace unos 20 años, se pagaba con giros. Entonces, el docente tenía el giro y tenía que ir donde el usurero, digámoslo así, entonces le cobraba una comisión. Y ese tipo de situaciones que se daban generaron ese interés. Es ya en los años 40, cuando con Luis Demetrio Tinoco, que por cierto fue el primer presidente de la Junta Directiva, la Caja de Andes, lo llevan a un Congreso de Andes. Y en el Congreso de Andes se presenta el proyecto de ley y comienzan a hacer, como decimos en los tiempos actuales, un lobby, que lo llevan al Congreso Nacional, que en aquel tiempo no era asamblea legislativa, y ahí se aprueba el 13 de octubre de 1944, se crea la ley constitutiva que da forma a lo que es Caja de Andes. Y aquí cabe también destacar un hecho muy importante, que es esto. Resulta que como era la época en que estaba de presidente don Rafael Ángel Calderón Guardia, era época de las garantías sociales, y nace la Universidad de Costa Rica, nace las casas baratas, nace el seguro social. Entonces está que el concepto de solidaridad, y ese concepto de solidaridad es lo que impregna lo que es Caja de Andes de hoy, hasta el momento. Además, eso explica por qué la ANDE tiene mayoría en esa Junta Directiva, debido a que es la mamá o el papá de la criatura. Y además fue el primero que dio un aporte capital, que dio 500 colones, y ahora eso a través de los años ha ganado cualquier cantidad de, digamos, de dividendos y todo que están ahí guardaditos, que es, digamos, el marco o es la parte central simbólica, el corazón de la Caja de Andes. En este momento la Junta Directiva está representada por siete propietarios y cuatro suplentes. Cuatro son de la ANDE, y esto demuestra ese devenir histórico, la culminación de ese proceso, porque Caja de Andes, y por eso se llama así, no tiene otro nombre, Caja de Andes, es una hija, es de la génesis de la ANDE. Muy bien, Caja de Andes es una caja de ahorro y préstamos. Nuestro interés es siempre en brindarle servicios a los accionistas en ahorros, en préstamos. Tenemos también las facilidades de transferencias, tenemos certificados de depósito a plazo para aquellos accionistas también que quieren guardar su dinero y ganar intereses, ¿verdad? Entonces, tarjetas de crédito, tarjetas de débito, entre muchos otros servicios. Primero que nada, el hecho de que estemos docentes con la gobernanza de la Junta Directiva de la Caja de Andes es sumamente significativo. Esto ha demostrado lo exitoso. En otras entidades, ustedes han conocido que han quebrado y tienen personas con altísima preparación en finanzas, porque los docentes también somos personas muy preparadas y tenemos la capacidad para capacitarnos y tomar decisiones. Además, yo me rijo bajo un principio que yo he aprendido aquí en la Andes, en esos maravillosos años que yo he tenido de ser afiliado casi 30, en el cual siempre se me dijo a mí, tome decisiones amparado a los criterios técnicos, jurídicos, sin perder la razón social. Y ese ha sido el norte de todos los miembros de la Junta Directiva de la Caja de Andes. Yo pienso que para todos los accionistas, Caja de Andes es nuestra, y así lo decimos siempre, nuestra institución, ¿verdad? Es aquella en donde siempre vamos a buscar la ayuda de un crédito, vamos a hacer ahorros, Caja de Andes, como lo decía don Donald Bien, es una institución solidaria, entonces siempre Junta Directiva está buscando la forma de colaborarle a los accionistas de diferentes maneras, ¿verdad? Ahora por COVID dimos más de 1.900 millones de colones en ayudas y que actualmente lo tenemos todavía. Las ayudas solidarias, ¿verdad? Que ahorita está por un monto de un millón de colones, y lógicamente se hace un trámite muy, muy rápido para nuestros accionistas. Y siempre estamos, y cuando digo estamos, es porque Junta Directiva tiene en su corazón y en su mente muy claro cuál es el objetivo principal, el norte que tiene la institución, y entonces siempre estamos colaborando con eso. Aparte de eso, nos dimos cuenta hace muchos años, con la última huelga que hubo, del endeudamiento tan grande que tienen nuestros accionistas, entonces nos hemos dado a la tarea también en nuestras redes sociales de tener toda una educación financiera, porque queremos que nuestros accionistas, aparte de que nos lleguen a buscar por créditos y ahorros, también aprendan a llevar unas finanzas saludables. ¿Cuál es la importancia de que el Magisterio tuviera su propio régimen de pensiones? Las condiciones en las que los educadores y educadoras de ese momento pudieran asegurarse una pensión a futuro. En 1957 ya se estructura un proyecto de ley que, posteriormente empujado por algunos educadores, muchos de ellos del ANDE, y un proyecto que se dice la historia que sale del ANDE también, pues llega casualmente en 1958 a convertirse en ley. Y en esa ley, primera ley 2248, que es donde se establece, digamos, el régimen de pensiones de los educadores del Magisterio Nacional, y a partir de eso, bueno, todas las reformas que han venido en el tiempo. Sí, JUPEMA no es una institución más en economía social. JUPEMA es la institución en economía social en este país, y nuestra misión primordial es administrar y hacer que los recursos para la jubilación y la pensión de los educadores y las educadoras esté asegurado en el tiempo. Pero más que eso, más que velar por nuestros regímenes de pensiones, JUPEMA también tiene un gran compromiso social, eso se ve vilumbrado en el Departamento de Prestaciones Sociales, en donde se brinda capacitación para mejorar la calidad de vida de personas en ejercicio y también de personas pensionadas y jubiladas, mediante charlas, mediante procesos de capacitación para la jubilación, también mediante el otorgamiento en líneas de crédito que benefician a la afiliación, algunos de ellos, por ejemplo, en temas como el emprendedurismo, en donde se está fortaleciendo ese campo, porque dada la realidad económica mundial y por supuesto nacional, el educador y la educadora de este país necesita fortalecer también sus finanzas, esa participación a nivel familiar en actividades que consoliden su situación económica y que también les permita identificarse dentro del proceso de la economía del país. Y es muy, muy importante la participación o la representación de ANDE en esta Junta Directiva, porque estando ahí se conoce que esta institución tan gigante maneja muchas temáticas y que todas esas temáticas, por supuesto, tienen su fundamento, su razón de ser en el magisterio. Y ANDE conoce a través de los líderes, conoce muy bien la problemática que hay dentro del magisterio, las necesidades y por supuesto que también nosotros tenemos como ANDE una gran visión y también una convicción de defender y de llevar adelante los intereses de estas organizaciones del magisterio, dentro de estas JUPEMA. Entonces, tener esa representación de ANDE en la Junta Directiva nos asegura de que vamos a estar luchando para que una institución tan noble como lo es JUPEMA siga siempre por el rumbo que ha tenido a través de más de seis décadas. O sea que los que llegamos ahí estamos llamados a defender a la institución, como se dice, a capa y espada para que siga siendo la que es y la que ha sido históricamente y que cada día más bien mejore, mejore en un montón de aspectos, mejore en un montón de procesos y la defensa de los intereses de JUPEMA debe estar en primera instancia reflejada en su Junta Directiva. Gracias. A principios del siglo pasado, en 1920, que realmente se materializó la ley que nos protege y nació dentro del concepto de un educador rural que veía las dificultades que estaba teniendo el magisterio en esa oportunidad cuando fallecía un maestro. Entonces, don Alejandro Rodríguez y muchos colegas más idearon la genial idea de que por un sombrero iban recogiendo y pasándolo dentro de los trabajadores de la educación en aquella oportunidad para hacer una acumulación de dinero y poderlo entregar a la familia del doliente. Esa práctica que en realidad se gestionó el proceso de solidaridad en el sistema nuestro de los trabajadores de la educación fue lo que permitió hacer lo que hoy es nuestra organización. Pasaron 100 años para lograr que nuestra organización fuera declarada Benemérita de la Patria y eso darle el prestigio que hoy tiene para todos los trabajadores de la educación. El aporte que hace la sociedad de seguros de vida a los familiares de los asociados que fallecen también se traduce en un beneficio para la sociedad. ¿Por qué? Porque se le inyecta contenido económico a otros ámbitos de la sociedad costarricense. Como mujer andina considero sumamente importante que nosotros defendamos una organización como lo es la sociedad de seguros de vida porque fue creada por personas visionarias. La sociedad de seguros de vida es una organización solidaria que lucha, que se mantiene por beneficiar al sector, a todos los trabajadores del sector educativo y no solamente a ellos sino que abarca también a sus familias, que nos brinda demasiados beneficios. Es sumamente importante que nosotros defendamos, luchemos de la mano de una organización como esta ya centenaria y que sigue luchando y lo seguirá haciendo en beneficio de la clase trabajadora del sector educativo.